¿Qué tal psicópatas de YouTube? Esta vez te traigo la historia de los niños de los ojos negros. Es una historia algo particular y que espero te deje sin dormir esta noche. Bueno, comenzamos. Las historias de los niños de los ojos negros han circulado durante varios años a lo largo y ancho de los Estados Unidos y otras partes del mundo. Se trata de una leyenda urbana que tiene lugar en sitios alejados y ocurre casi siempre de noche. Estos niños casi siempre se aparecen de dos maneras. La primera de ellas es en exteriores, restaurantes, a orilla de la carretera, calles solitarias, bosques y demás para abordar a una o más personas. Su intención es pedirles que las lleven a determinado lugar. En el caso de las personas que llevan auto durante el viaje permanecen en silencio hasta llegar a su destino. Una vez ahí, descienden del carro y se pierden en mitad de la noche. A la otra forma de aparecer es que tocan la puerta de alguna persona para pedir permiso de entrar. Casi siempre, su intención es hacer una llamada telefónica a sus padres o beber un vaso de agua. Tienes que dejarme entrar o, por favor, necesito llamar a alguien. Son algunas de las formas más recurrentes de dirigirse a los demás. El principal rasgo de los niños de los ojos negros es eso precisamente. Unos ojos completamente oscuros. Quienes aseguran haberlos visto, también destacan que casi siempre visten de ropa ridícula, como si pertenecieran a otra época. O con sudaderas, con capucha, que cubren su rostro. Lo que más inquieta a las personas, además de los ojos negros de los niños y de que siempre se presenten solos en medio de la noche, es la sensación de que producen, los testigos aseguran sentir mucho miedo, además de una sensación de incomodidad y pesar. Asimismo, refieren que sienten como si los niños entraran a su mente y la controlaran. Algunas de las personas que han tenido este cruce con los niños han desaparecido sin dejar rostro. El primer reporte de la presencia de los niños de los ojos negros ocurrió en el año de 1996 a Brian Vettel, un periodista de Texas que se encontraba en el estacionamiento de un cine en la noche. De pronto, dos adolescentes se acercaron a su coche. El más grande de ellos tocó la ventanilla del auto. Vettel notó inmediatamente un miedo que le destrozaba el alma, aunque no podía entender por qué. Cuando bajó la ventanilla, los chicos que vestían sudaderas con capucha le dijeron que deseaban entrar al cine. Vettel sintió que los niños ejercían cierto dominio sobre su mente. Tras luchar durante algunos momentos contra esta sensación, subió la ventanilla de su auto y se alejó de ahí. A partir de ese avistamiento, las historias de los niños de los ojos negros comenzaron a extenderse por todo Estados Unidos. Sitios donde se publicaban historias de leyendas urbanas y creepypastas están repletas de estas historias de los niños de los ojos negros. Algunas personas dicen que estos niños son criaturas que comen almas y se alimentan de energía vital. Cuando entran a casa de alguien, obtienen permiso para robar su alma o alimentarse de ella. Algunas personas experimentan sagrados nasales y otras molestias después de ver a estos niños. La mayoría de las historias de los niños de los ojos negros ocurren en Estados Unidos. Sin embargo, hay historias similares en Francia, el Reino Unido, Irlanda, Australia y México. Para terminar este video o esta narración, tengo el mensaje de un seguidor, el cual te voy a leer ahora. Hola Axel, soy seguidor tuyo. No soy de escuchar muchas historias de lo paranormal o espiritual, pero me entretiene de vez en cuando. Soy Uber o una especie de Uber. Hago viajes con gente en mi camioneta y hago mandados. Estoy siempre en Orizaba, Fortín y Orizaba. Trato de no ver cosas paranormales antes de viajar, pues ya he visto muchas cosas. Y una de las más fuertes y pesadas me pasó hace un mes, que ha hecho que evite viajes largos, principalmente de noche. Déjate cuento, estaba rumbo a Fortín, venía de un trabajo en la ciudad de Orizaba. Venía por la federal, más o menos eran las 8.20 de la noche. Me paré en una gasolinería, fui al baño y retomé el camino. Bueno, antes de entrar a Fortín, cerca de un puente peatonal, había un par de niños pequeños que me hacían señas. Se veían humildes y les hice caso. Pensé que se habían perdido o necesitaban algo. Y siempre he sido muy amigable con los niños. Bueno, el chiste es que cuando bajé de la camioneta, bajaron la mirada. Y me pidieron casi de rodillas que les diera una ventona a Córdoba, que querían estar con su mamá y estaban muy cansados para caminar. Me querían prometer que me pagarían, pero no les cobré nada. Los subí a la parte trasera de la camioneta y seguí manejando. Puse algo de música y se me hizo algo extraño, que a pesar de tener aproximadamente 8 o 10 años, eran muy callados. Les hacía preguntas y me contestaban con algo corto. Comencé a sentirme incómodo y por más plática que les hacía, sus respuestas eran muy frías. Antes de entrar a Fortín, tuve el peor susto de mi vida, pues el retrovisor vi al niño más pequeño mirándome, pero sus ojos eran negros. Traté de disimular. Cuando volví a mirar, el otro niño también me estaba mirando. Los dos niños tenían completamente oscuros los ojos, y tenía la misma mirada sin alma o sin expresión. Casi chocó en una curva y como pude, me bajé de la camioneta. Estuve temblando unos minutos en la banqueta hasta que decidí pararme. No había nadie en la camioneta. Mi esposa dice que tal vez fue el cansancio, pues no había comido nada en ese día, pero yo estaba consciente y sé lo que pasó. Nadie de mi familia me cree y piensan que me meto sustancias. Espero que tú me creas. Sí es posible que sea anónimo, pero mi apodo de compadre es el masa. Bueno, ya sabes qué hacer si manejas y estás en la carretera a medianoche y te tocan la ventana unos niños. Sal de ahí lo más rápido que puedas. Bueno, espero que este video te haya gustado. Y te haya dejado sin dormir. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror. Nos vemos. Y no olvides sonreír. No olvides. No olvides suscribirte y activar la campana. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video